¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo quedó el terrario de mi Gecko Leopardo ya 100% completo. En los videos anteriores les expliqué los tutoriales sobre cómo hacer un fondo rocoso y sobre cómo hacer un escondite para Gecko Leopardo. Les recomiendo que vean esos videos primero antes de ver este, porque en este video pues esos ya van a estar listos, el fondo y el escondite, entonces probablemente ustedes se pregunten cómo es que lo hice, así que en esos videos explico todo. El link a los videos va a estar en la descripción aquí abajo. Ahora sí, damos inicio con el video. Como ven, pues lo malo de hacer fondos rocosos es que la parte del cristal se ve bastante mal porque quedan expuestos todos los materiales que utilizamos para hacer el fondo. Para solucionar esto vamos a cubrirlo con un póster, elegí uno de color negro y primero vamos a medirlo para que cuando lo cortemos quede al ras del cristal. Es muy importante que limpien el cristal antes de que peguen el póster, porque si está sucio no va a pegar adecuadamente. Este tipo de póster se llama de vinil, creo. También lo ocupan mucho para los carros, me parece. Ya traje todas las herramientas necesarias para que lo peguen, también trae un poco de pegamento. Cuando lo hayan pegado pueden reforzarlo con una pistola de calor. Yo como no tengo, no lo pude utilizar, pero hasta el momento no se ha caído, entonces creo que no fue necesario. Y así es como se ve por dentro, al menos el pequeño pedazo de cristal que no tiene fondo, alcanzaba a cubrirlo todo. Y bueno, en cuanto al sustrato, yo quise utilizar dos tipos diferentes, pero uno no es precisamente un sustrato convencional. Lo primero que vamos a utilizar es un pedazo de losa, así es losa la que usan para las casas, para los pisos o para las paredes. Usar este tipo de material tiene muchas ventajas, empezando porque traspasa bastante bien el calor. Si ustedes lo utilizan para la parte caliente, que es donde yo lo voy a poner, pasa muy bien el calor, no van a tener problema para controlar este parámetro, ya sea que utilicen foco o que utilicen placa térmica. Recuerden siempre poner un termostato, eso es muy importante para evitar quemaduras a nuestro ejemplar. La segunda ventaja que tiene utilizar una losa es que hay de muchos diseños, entonces ustedes van a poder personalizar su terrario, van a darle un toque más único. No tiene que ser precisamente el color que yo estoy utilizando, hay en serio de muchísimos diseños. Y la tercera de las razones por las cuales recomiendo que utilicen esto, es porque es bastante fácil de limpiar. Ustedes pueden agarrarla y limpiarla con agua, jabón, un poco de cloro si quieren, pero la verdad es que yo no lo hago así. Yo lo que utilizo es esto, esto es un limpiador para terrarios, hay de muchas marcas y es muy sencillo de utilizar, simplemente lo asperso sobre la losa y luego con una toallita pues limpio bien. Me aseguro de quitar toda la suciedad y dejo que seque como por unos 5 minutos. Con esto también pueden limpiar los cristales o los terrarios y esto yo lo hago, la verdad, bastante seguido, lo hago mínimo una vez a la semana. Si ustedes hacen una limpieza así de frecuente, la verdad no veo necesario que lo saquen y lo limpien con cloro. Lo he hecho así con el terrario de mi otro gecko por casi dos años y la verdad es que jamás he tenido ningún tipo de problemas. El segundo sustrato que vamos a utilizar es excavator, esto probablemente ya muchos lo conozcan, es una especie de arena o arcilla, creo que es una mezcla de ambas. Esto lo combinan con agua y se hace una pasta que pueden moldear y cuando se seca queda completamente duro, como si fuera una roca. Es un sustrato seguro para los geckos, al menos para los gecko leopardo. No lo pueden utilizar en terrarios que tienen mucha humedad, que recuerden que con el contacto con el agua pues se va a volver a mojar y va a quedar como lodo. Eso sí puede ser un poco peligroso para los animales, así que nada más utilicenlo en sus terrarios para geckos leopardo, terrarios que van a ser un poco más secos. Este sustrato la verdad es que es bastante bueno, yo jamás he tenido problemas con él, nada más hay que cambiarlo periódicamente, tampoco es necesario que lo cambien cada mes. Es un sustrato que aguanta bastante y yo lo recomiendo ya sea para que lo pongan en el suelo o para que construyan cuevas con él. No recomiendo tanto que lo hagan para el fondo porque he notado que con eso sí se cae un poco más. Les recomiendo que cuando manden cortar la loza, no la corten al ras del suelo del terrario, dejen unos 3 o 4 centímetros más chica para que puedan meter los pedazos con facilidad. En cuanto al excavator, a mí me gusta hacer una mezcla de este sustrato con pit moss. Lo hago en partes iguales, una de excavator y una de pit moss. Nada más que este último acostumbro colarlo porque a veces viene con ramas o con pedazos muy grandes y yo nada más quiero el polvito, por así decirlo, para que la mezcla esté más homogénea y sea más fácil de combinar con el agua. El agua se la voy agregando poco en poco. No le pongan demasiada agua porque si lo hacen va a quedar como lodo y va a tardar muchísimo en secar, pero si le ponen muy poca agua, pues cuando se ve que va a tener demasiadas grietas, entonces debe quedar húmedo, pero no líquido. Debe ser algo capaz de ser moldeable. Y una vez que tengan su mezcla lista, pues nada más lo van poniendo en toda la zona donde quieren. En este caso nada más lo estoy poniendo en el suelo, que por cierto va a ser la zona fría, la que va a estar cubierta con excavator y la zona caliente va a ser la de las losas. Esto es un proceso un poquito tardado, tómense su tiempo. Es muy importante que pongan el excavator en las orillas para evitar que el gecko se llegue a cortar con las esquinas de las losas, sobre todo en las partes donde las cortaron. Todavía las zonas que están con cortes de fábrica son cortes más lineales, no hay tanto riesgo de que se corte, pero cuando los mandan cortar a veces queda un poco chueco, entonces cubran bien esas esquinas con excavator para que no haya ningún problema. Cuando terminen, pues le dan una limpiada a los cristales, porque van a quedar un poco sucios, pero se quita fácil con una toallita húmeda. Y así es como se ve el excavator ya seco. Tarda aproximadamente 24 horas en secar, depende de qué tan húmedo hayan hecho la mezcla. En cuanto a la fuente de calor, estoy utilizando una placa térmica. Esta va a ir debajo de la losa, como ya lo había mencionado. No recomiendo que la pongan debajo del excavator, de hecho creo que el empaque dice que no lo hagan. Y recuerden utilizar siempre un termostato para evitar cualquier tipo de quemadura a nuestro ejemplar. Ahora vamos con los últimos detalles, comenzando por el escondite que hicimos en el último video. Si no han visto ese video, se los dejo aquí en las sugerencias. Después estoy poniendo una de las plantas en una de las macetas, bueno, de hecho la única maceta que puse en el fondo. Esta es una suculenta, pueden utilizar casi cualquier tipo de suculenta. Ahora es el turno de su escondite de corcho, el cual es de muy buen tamaño y embona perfecto en este huequito. También le vamos a poner su bebedero con su compartimiento para el calcio. Y finalmente su escondite húmedo, que también es de muy buen tamaño y lo pinté para que embonara con el resto del fondo. ¡Gracias! La razón por la que yo creo que el excavator y las losas es la combinación perfecta es porque cuando ustedes pongan las losas seguramente van a tener que cortarla. Entonces con el excavator van a cubrir toda la orilla de la losa. Tienen que poner el excavator en todas las orillas para que no haya riesgo de que se corte. Igual aquí no hay problema porque esta es la parte que viene cortada de fábrica. Es un corte más simétrico, que embona bien. No hay como que un tape o algo, no hay riesgo de que se corte. Pero en estas orillas, que es las que yo mandé cortar, pues no las cortaron tan bien. Por eso el excavator también nos va a ayudar a que la losa quede bien firme y a que no haya riesgo de que el gecko se lastime. Ahora vamos a hablar de la iluminación. Yo a mis geckos leopardo los tengo expuestos bajo la luz UVB. La verdad es que es un tema bastante complejo. Yo recomiendo que se asesoren con un veterinario si es que planean introducirlo a sus terrarios. Pero al menos en el caso de los geckos leopardo, yo he notado mejoría en su color. He notado que tienen colores más vivos desde que le pongo la luz. También he notado que son un poco más activos y si se asolean. Los geckos la manera en la que toman los rayos es un poco más diferente. En inglés se le llama creeping basking, creo. Y básicamente se esconden y asoman una parte de su cuerpo, ya sea una pata o la cola. Ellos van a estar escondidos un poco y van a estar asomando una pequeña parte del cuerpo y eso va a ser más que suficiente para que absorban los rayos. Y también lo van a hacer como media hora, una hora tal vez. No crean que van a estar ahí toda la mañana. Aún así yo recomiendo que dejen el foco prendido 12 horas para que sean 12 horas de iluminación y 12 horas de oscuridad. Esto además de que les va a ayudar a regular el ciclo de día y noche porque recuerden que al tapar los cristales con el fondo rocoso pues va a estar un poco más oscuro. Y aquí en el cuarto en el que estoy la verdad es que no hay muy buena iluminación natural. También asegúrense de utilizar la iluminación correcta. Yo utilizo focos en forma de tubo. Se llaman T5 porque los focos en forma de churrito eso sí puede dañar la vista de los reptiles. Pero con este tipo de focos de tubo aparte de que esparcen la radiación de mejor manera pues es segura también para los ojos de los ejemplares. Y también es importante hablar de la suplementación. Si ustedes van a poner iluminación UVB la suplementación en D3 tienen que disminuir porque si ustedes le dan demasiada D3 y aparte están en contacto con el UVB puede llevar a los geckos a desarrollar una hipervitaminosis. Es decir un exceso de vitaminas. Esto también es un problema. Las vitaminas en exceso también son malas. Pero todo esto es un tema bastante extenso. Yo creo que podemos hacer un video hablando sobre esto. Sobre la relevancia que hay entre el UVB y los geckos o la suplementación y el UVB algo así. Déjenme en los comentarios si les agradaría esa idea para un futuro video. Bueno amigos eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor regálenme un like. Realmente nos tomó mucho tiempo llegar a este punto. Fueron tres videos para que les enseñara cómo había quedado el terrario ya así 100% completo. Para mí fueron meses y meses de trabajo. Entonces realmente me esforcé muchísimo. Así que por favor regálenme un like por eso. Los invito también a que se suscriban al canal. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Eso es algo increíble. En serio muchas gracias por su apoyo. Así que síganse suscribiendo para que esto llegue a muchas más personas. Y eso es todo. Nos vemos pronto para más contenido de reptiles, terrarios y todas estas cosas. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!